Últimas noticias Le damos a conocer los hechos que se han suscitado en Manaví, Ecuador y el mundo Últimas noticias Bienvenidos Hola amigos televidentes Bienvenidos a su informativo Últimas noticias donde le vamos a dar a conocer los hechos más importantes y de actualidad que ocurren en nuestro alrededor No puede quedar esta impunidad Eso es algo terrible, no puede ser así Retomando de este fin de semana cargado de noticias para informarles a ustedes datos preliminares, accidentes de tránsito y eventos que se han suscitado en el transcurso de esta semana Arrancamos con noticias Una persona muere en el sitio Mejía a ser atropellada por un vehículo que huyó del lugar Un accidente de tránsito se registró durante el fin de semana en la vía Cruzita sitio Mejía, en horas de la noche donde un hombre fue atropellado por un vehículo, que luego del accidente se dio a la fuga Al momento recibimos un comunicado al 911 que nos acerquemos a Alberti Ceballos ya que una persona inmersa en un accidente de tránsito el día de ayer, aproximadamente 22 horas pm en la altura del sitio El Tomate había sufrido daños en su humanidad producto de un atropello un accidente de tránsito en el cual el vehículo causante del accidente abandonó el lugar del lecho con su conductor a bordo De forma inmediata, la persona herida fue trasladada hasta el Hospital Verde y Ceballos Valda donde fue intervenido con pronóstico reservado Aparentemente es un vehículo fantasma nadie pudo observar las características solamente la persona que yacía sobre la calzada pero de igual manera vamos a revisar las cámaras contiguas al 911 el posible traslado del vehículo hacia donde tomó rumbo La mañana de este domingo 29 de abril hasta el hospital arribaron agentes de la Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito o IAT para realizar el levantamiento del cadáver Hoy en la mañana el 911 nos comunica que lamentablemente la persona que responde a los nombres de Héctor Lorzolórzano había perdido la vida Tomamos contacto como Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito con la señorita fiscal de turno abogada Melisa Mendoza quien autorizó el levantamiento del cadáver Los familiares no quisieron dialogar con la prensa El cadáver fue trasladado hasta el Centro Forense en Manta Los familiares tienen que acercarse al Centro Forense de Manta donde le harán la autopsia de ley correspondiente y les entregarán el cuerpo para que le den cristiana sepultura Balacera en el sector del Florón del Cantón Puerto Viejo dijo como resultado a una persona fallecida Una balacera se registró en el Florón 7 en Puerto Viejo cerca de las 19 horas del domingo 29 de abril Un hombre fue baleado a la altura del hombro al caer al piso sus amigos lo trasladaron en un vehículo hasta el Hospital Verde Ceballos Valda Es un hecho violento en el cual un ciudadano propionó varios disparos en un centro recreativo donde lastimosamente uno de ellos fue impactado sobre un ciudadano Una pelea o algo así en el lugar donde él estaba haciendo deportes y todo terminó así como usted sabe ya lamentablemente Al lugar de los hechos llegaron agentes de criminalística para recopilar información pero el presunto autor se dio a la fuga La Policía Nacional realizó los diferentes peritajes en el lugar para recolectar la información personal del Dinased está ya verificando todos los indicios se están realizando todas las investigaciones para poder dar con la persona causante de este hecho y ponerle a órdenes la justicia Se me llamaron a mi teléfono y me dieron la mala noticia Guido Gabriel Vélez Paredes de 24 años de edad perdió la vida luego de permanecer hospitalizado 24 horas por haber recibido uno de los siete impactos de bala Yo en realidad no sabría que eso lo dio que eso lo dio de su vida de misericordia Hasta la Casa de Salud llegaron familiares y junto al personal de criminalística realizaron el levantamiento del cadáver en coordinación con el fiscal de turno Este caso está siendo investigado por las autoridades Inicio Espacio Publicitario Versus Diseño e Impresiones Crea junto a nosotros Señaléticas en todas las medidas y modelos Gigantografías En nuestra empresa usted obtiene el servicio de diseño gráfico con un personal altamente calificado que lo atenderá como usted se merece Impresiones digitales en alta calidad con una gama de colores que realzan nuestro trabajo en impresión digital Elaboramos todo tipo de letreros a elección de nuestros clientes y todo tipo de banners los encuentra con nosotros experiencia calidad y garantía es lo que ofrecemos para nuestros clientes Versus Diseño e Impresiones Visite nuestro amplio local Avenida del Ejército entre España y América Teléfono 09997 496813 Cristian Ceballos Gerente Propietario Espera por usted Salón de Eventos Camino Real Fin de Espacio Publicitario 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 No puede quedar esta impunidad Eso es algo terrible No puede ser así Alerta de bomba en el terminal terrestre de Puerto Viejo hizo que se movilizaran efectivos del GUIER de la Policía Nacional que por medio de una explosión controlada descartaran que hubiera un artefacto explosivo Cerca de las 13 horas de este lunes 30 de abril la terminal terrestre en Puerto Viejo fue acordonada por los elementos de la Policía Nacional evacuando a los comerciantes y transeúntes por una alerta de bomba sobre una de las puertas principales Es una maleta que tenía ciertas características que necesitaban ser verificadas de tal manera que poder verificar su contenido lo cual fue realizado Una maleta era el objetivo principal del grupo de intervención y rescate GUIER que hizo su arribo desde Manta junto al equipo técnico antibombas para realizar la verificación del presunto artefacto explosivo Mediante una explosión controlada se pudo desarrollar ya y se pudo evidenciar que no hay otro tipo de situación más que prendas de uso hasta tener el informe ya oficial por parte de la unidad especializada antibombas En un video de seguridad se aprecia a la persona en el momento en que deja la maleta en esta área Se encontraron pertenencias al interior de esa maleta que van a ser fijadas por el personal de criminalística con los partes respectivos para que sea puesto a orden de las autoridades e identifiquen al posible dueño de dichas pertenencias Por medio de una explosión controlada la policía pudo verificar que se trataba de prendas de vestir las que se encontraban en el interior de la maleta y así fue descartada la amenaza de bomba en Porto Viejo Un accidente de tránsito se registró en el kilómetro 7 vía Porto Viejo Manta entre un automóvil y una motocicleta que dejó como resultado a una persona herida En la vía Porto Viejo Manta una persona que conducía una motocicleta sufrió un accidente de tránsito la misma que fue trasladada hasta una casa de salud en Porto Viejo Nos informaron que había un accidente de tránsito en la vía E30 en sentido Porto Viejo Manta kilómetro 7,5 en el cual están involucrados dos vehículos el uno es un auto blanco Maxna y la motocicleta que ustedes ven aquí atrás de mí Es que los dos venían en la misma dirección sino que el señor de acá venía borracho venía manejando borracho ahí está la evidencia, el alcohol que tiene ahí y me imagino que la borrachera se le fue encima al de la moto a lo que se le va encima el carro empieza a dar vueltas en U viene esa raza, ese árbol, mi árbol no se vino con el poste vino para el otro, al otro carril, al otro lado Agentes de la comisión de tránsito llegaron al sitio para determinar en qué circunstancias se produjo este hecho recabando información y realizando las respectivas pericias en el lugar Hubo una persona lesionada lesionada la cual estaba, fue atendido por la ambulancia y a esta, el cual era el conductor de la motocicleta el conductor de la motocicleta y el conductor del automóvil va a ser aprendido y se le hará la respectiva prueba de alcoholemia Los habitantes manifestaron que las principales causas de los accidentes de tránsito es el consumo de bebidas alcohólicas y la irresponsabilidad de conducir en estado etílico Que no tomen, por favor, que no tomen Si va a conducir, no tomen Y si va a estar tomando, que dejen el carro guardado, por favor o una moto, lo que sea ¿Cómo va a creer que voy a exponer mi vida y la vida de otro? No es posible Una persona herida, un detenido y los vehículos llevados al patio de retención vehicular es el resultado de este accidente de tránsito en Puerto Viejo En la calle América y Avenida del Ejército se registró un accidente de tránsito entre un taxi y una motocicleta que dejó a dos mujeres heridas que fue trasladada en una ambulancia de cuerpo de bombero a una casa de salud Un accidente de tránsito en las calles América y Avenida del Ejército entre una motocicleta y un vehículo tipo taxi deja como saldo dos personas heridas de sexo femenino que durante algún tiempo estuvieron a la espera de una ambulancia La Policía Nacional llegó hasta el lugar de los hechos para controlar el flujo vehicular mientras que paramédicos del Cuerpo de Bomberos brindaron los primeros auxilios a las personas heridas Según versiones de los moradores indicaron que uno de los vehículos involucrados invadió vía por lo que presuntamente se produjo el percance Las autoridades investigan este caso Ayudando por lo menos con el teléfono Que la gente no habla Nosotros cuantas veces hemos hablado de que hemos mandado oficio de que no tenemos policía ni nada Inicio del espacio publicitario Versus diseño e impresiones Crea junto a nosotros Señaléticas en todas las medidas y modelos Gigantografías En nuestra empresa usted obtiene el servicio de diseño gráfico Con un personal altamente calificado Que lo atenderá como usted se merece Impresiones digitales en alta calidad Con una gama de colores que realzan nuestro trabajo en impresión digital Elaboramos todo tipo de letreros a elección de nuestros clientes Y todo tipo de banners los encuentra con nosotros Experiencia, calidad y garantía es lo que ofrecemos para nuestros clientes Versus diseño e impresiones Visite nuestro amplio local Avenida del Ejército entre España y América Teléfono 099 97 49 68 13 Cristian Ceballos, gerente propietario, espera por usted Salón de eventos, camino real Fin de espacio publicitario Fin de espacio publicitario Fin de espacio publicitario Fin de espacio publicitario Quiero v modificar ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Se ha ejecutado un robo desde el local Chonero que queda vía San Mateo. Aquí está la moto que solicitó el robo. Venían dos personas a bordo de esta motocicleta. Fue interceptada por el patrullero. Como podemos ver, a los detenidos se les encuentran teléfonos en sus lugares, dineros. Aquí podemos ver el patrullero que está afectado. La unidad móvil, los detenidos están allá adentro en la patrulla. Un conato de incendio se registró en la iglesia Divino Niño, en el barrio Altamira del Cantón Manta. Un conato de incendio se registró en la iglesia Divino Niño, a medianoche, en la ciudad de Manta. El hecho se registró en el barrio Altamira. Personal del cuerpo de bomberos controlaron el percance. El párroco Luis Coronel aclaró que el conato fue la noche del domingo y solo afectó una parte del techo de Cade y que no pasó a mayores. En el Cantón Puerto Viejo, Chablita, una mujer manavita oriundo de Ayacucho, cumplió 105 años y pasó rodeada entre familiares y amigos. Nos encontramos en la casa de doña Isabel Rivas, que hoy día cumple 105 años. Está compartiendo con familiares, amigos. Vamos a conversar con esta linda dama que nos puede decir de su cumpleaños. 105 años. 105 años cumple, ¿cómo se llama? Isabel Rivas. Isabel Rivas. ¿De dónde es usted? De Cucho. ¿Qué le parece esta fiesta que han organizado todos sus familiares y amigos? Todo bonito. Todo bonito. ¿Estás feliz, no? Sí, señor. Bueno, 105 años no se cumple cualquier día, ¿no? No, sí, no. ¿Y usted va por Amás? Sí, sí. No sé, me da ganas de llorar. Porque a mi madre yo la adoro. Faltándome ella. Se acaba todo en la vida de uno. Pero para mí ella es lo más lindo. Y siempre digo, bendito Dios y que tu voluntad se cumplen hasta que tú quieras. Cuando ya tú te resuelvas a llevártelo, a darle la resignación como hijo. A saber que te llevas, que no está el mal. Es lo mucho que puede pedir uno, ¿sí o no? Porque para nosotros, todos sus hijos, lo más lindo que tenemos es ella. 105 años. ¿Usted se cree que yo voy a ella si tengo 81 y ya estoy casi petateada? Yo soy la persona que la cuido, la mimo. Me levanto a las 6 de la mañana. Lo primero que hago es ir a la cama de ella, a mirarla, a ver cómo está, a darle un beso que como ha amanecido. Todas las 24 horas del día yo paseé con ella. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados. Un mensaje que le quiero a mi madre es que yo me lleno de orgullo y que estoy complacido de verla vivir tantos años acompañándome. A disfrutar hoy día. A disfrutar hoy día el día de ella, si la tengo viva. Yo llegué aquí porque una hija estaba aquí, vivía paseando y me encontré midiendo estos solares, vendiéndolos. Y yo compré estos solaresito. Una madre todavía viva, a quien podemos abrazar, besar y decirle mamita te queremos, te amamos, te adoramos. Entonces, esa es una bendición, porque en la realidad es una bendición de Dios lo que nosotros tenemos. Esa es una bendición, porque todavía tengo mis hijos. Sí, y de ahí. ¿Cómo se sienta? Bien, contenta, porque tengo mis hijos todavía. Cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Inicio del espacio publicitario. Versus diseño e impresiones, crea junto a nosotros, señaléticas en todas las medidas y modelos, gigantografías. En nuestra empresa, usted obtiene el servicio de diseño gráfico con un personal altamente calificado que lo atenderá como usted se merece. Impresiones digitales en alta calidad, con una gama de colores que realzan nuestro trabajo en impresión digital. Elaboramos todo tipo de letreros a elección de nuestros clientes. Y todo tipo de banners los encuentra con nosotros. Experiencia, calidad y garantía es lo que ofrecemos para nuestros clientes. Versus diseño e impresiones. Visite nuestro amplio local, Avenida del Ejército, entre España y América. Teléfono 099 97 49 68 13. Cristian Ceballos, gerente propietario, espera por usted. Salón de eventos, camino real. Fin de espacio publicitario. Bueno y así concluimos este espacio informativo. Fue un placer haberles acompañado al otro lado de la pantalla. No se olviden de seguirnos a través de nuestras redes sociales, como es el Facebook, Twitter e Instagram. Y así culminamos nuestro programa. Últimas noticias. Le damos a conocer lo que está sucediendo en Manaví, el país y el mundo. La gente consume alcohol y viene a toda velocidad. Aquí no puede girar porque es doble señal. Nosotros reaccionamos inmediatamente y... Toda la información que usted debe saber, aquí se la contamos. ¿Qué tal amigos? Soy Vicente. Verá, estamos en el lugar de los hechos. No hay agua. Tres meses sin agua. Últimas noticias. Ahora por Televisión Manavita.